¿Cómo? ¿Cómo voy a hacerlo yo? Si Miguel Baroni le sacó... Hay que sacar un poquito el... Ahí, ahí, ahí. Le sacó ritmo a Don Francisco. Imagínate lo que vendrá este domingo con Eugenio Derbez y Franco De Vita. En Don Francisco te invita este domingo a las 8 por Telemundo. Tu canal siempre. ¡Gracias!